La tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrán patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según les prometió. Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. También les darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas, porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia, de entre todas tus tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. Si un levita que viva en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón se traslada al lugar que el Señor haya elegido, podrá ministrar en el nombre del Señor su Dios, como todos los otros levitas que sirvan allí, en la presencia del Señor. Recibirá los mismos beneficios que ellos, además de su patrimonio familiar. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres, se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, No quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego. No sea que muera. Y me dijo el Señor, Está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré conocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Deuteronomio capítulo 19 Cuando el Señor tu Dios haya destruido a las naciones cuyo territorio va a entregarte, y tú las hayas expulsado, y te hayas establecido en sus ciudades y en sus casas, apartarás tres ciudades centrales en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Dividirás en tres partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y construirás caminos para que cualquiera que haya cometido un homicidio pueda ir a refugiarse en ellas. En cuanto al homicida que llegue allí a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña, y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata, tal hombre podrá refugiarse en esas ciudades y ponerse a salvo. Es necesario evitar grandes distancias para que el enfurecido vengador del delito de sangre no le dé alcance y lo mate. Aquel hombre no merece la muerte, puesto que mató a su prójimo sin premeditación. Por eso te ordeno apartar tres ciudades. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio, como se lo juró a tus antepasados, y te da toda la tierra que te prometió, y si tú obedeces todos estos mandamientos que hoy te ordeno, y amas al Señor tu Dios, y andas siempre en sus caminos, entonces apartarás tres ciudades más. De este modo no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tú no serás culpable de homicidio. Pero si un hombre odia a su prójimo, y le prepara una emboscada, y lo asalta, y lo mata, y luego busca refugio en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán arrestarlo, y lo entregarán al vengador para que lo mate. No le tendrás lástima, porque así evitarás que Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente, y a ti te irá bien. Cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo, que hace mucho tiempo le fue señalado. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor, en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa, y si comprueban que el testigo miente, y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así, extirparás el mal que haya en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor, y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, y pie por pie. Deuteronomio, capítulo 20 Cuando salgas a pelear contra tus enemigos, y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente, y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Luego los oficiales le dirán al ejército. Si alguno de ustedes ha construido una casa nueva, y no la ha estrenado, que vuelva a su casa. No sea que muera en batalla, y otro la estrene. Y si alguno ha plantado una viña, y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca. No sea que muera en batalla, y sea otro el que disfrute de ellas. Y si alguno se ha comprometido con una mujer, y no se ha casado, que regrese a su pueblo. No sea que muera en batalla, y sea otro el que se case con ella. Y añadirán los oficiales. Si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa. No sea que desanime también a sus hermanos. Cuando los oficiales hayan terminado de hablar, nombrarán capitanes que dirijan el ejército. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio, y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz, y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín, podrás retener a las mujeres y a los niños, y el ganado, y todo lo demás que haya en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos, que te entrega el Señor tu Dios. Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las naciones vecinas. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, ebeos y jebuceos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Si antes de conquistar una ciudad, tienes que sitiarla por mucho tiempo, no derribes sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarás alimentarte de sus frutos. No los derribes, pues no son hombres que puedan defenderse de ti, sino sólo árboles del campo. Sin embargo, podrás derribar los árboles que no sean frutales, y construir con ellos instrumentos de asedio contra la ciudad que tengas sitiada, hasta que caiga bajo tu dominio.